A dos años de haber cerrado sus puertas para ser objeto de una remodelación en la que se invirtieron 13 millones de pesos, el Museo del Estado podría abrir nuevamente al público para 2019, pero antes se necesitan 8 millones de pesos más, detalló Claudio Méndez Fernández, titular de la Secretaría de Cultura de Michoacán. Son 13 millones de pesos lo que se ha utilizado para lo que es la estructura, todavía hace falta habilitar la casa anexa. ¿A qué me refiero? Si tú no habilitas la casa anexa, pues no puedes tener bodega, no puedes tener un tema de centro de documentación, de información. Ese proyecto en sí es alrededor de 8 millones de pesos. La museografía sí se digitalizará y podría ser un 30% lo que se adecua a los tiempos actuales, donde la tecnología ha sido parte importante en los espacios museísticos, pero para ello se necesitarán 26 millones de pesos. Te estoy hablando desde el tema prehispánico con elopeño, transitando obviamente por arte colonial, por arte popular, las tenemos aquí. Yo creo que un 20, un 30% va a ser un tema digital, lo demás tiene que ser un tema físico, depende de la aprobación del presupuesto. Si nos aprueban todo el presupuesto, claro que sí, yo creo que en octubre ya estaríamos con el Museo del Estado que tanto necesita Michoacán. Desde filtraciones de agua, cuarteaduras en los inmuebles, colecciones en mal estado y renovación de sus piezas, son solo algunos de los retos que deberá atender la SECUM en los distintos espacios pertenecientes a la dependencia. También está ahí en el museo, en el excomento jesuita, una muestra de juguete popular, también que ya está en muy malas condiciones. A ver, no vine a tapar el sol con un dedo, creo que tenemos que ver qué es lo que hay, qué es lo que se puede usar, qué es lo que vale la pena que se exhiba, sobre todo por las condiciones y también por lo que representa para las distintas regiones del Estado. El funcionario estatal detalló, el Centro Cultural Clavijero es el mejor conservado, pero requiere de atención como los demás espacios que necesitan algunas intervenciones en sus edificaciones, como el Museo de Arte Colonial y el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce, pero indicó lo más urgente es reparar la puerta del Museo de Arte Colonial para evitarse caiga y ocasiona algún accidente. Con imágenes de César Carvajal, Felipe Bárcenas, Noti Video. César Carvajal